hola hola mis tejedores que tal estamos hoy nos vamos a tejer un complemento que puedes tejer tanto para invierno como para el verano todo depende qué lana vas a elegir pues vamos a tejer este panamá pues voy a poner sobre mí para que veáis cómo se sienta aunque habéis visto la foto pues así se sienta si conocéis la marca de gorritos cangú más o menos ya el estilo parecido pero sin canguro y que os quería comentar sobre este gorrito de verdad es súper fácil el tejido con doble hebra he gastado dos ovillos tres ovillos más o menos dos ovillos y media de tercer ovillo utilice como tejido doble hebra utilice dos hebras del mismo ovillo y aparte que es súper fácil pues a mí ves me ha salido como más redondito también se puede hacer como más planito así como redondo y para que se vea aquí el borde esto se consigue tejiendo por parte trasera del punto la primera fila cuando ya vais después de círculo tejer esta parte recta si no te gusta que está así más sentada más a los ojos y quieres así más levantada entonces debes decir las estas tienes que tejer menos filas pues a mí me gusta como me sienta pues y pues poco más que comentar al final os enseñaré para que borde esté más firme que podéis hacer que podéis introducir esto también es súper fácil así que poco más que hablar pues empezamos a tejer empezar chicas yo voy a usar esta lana alpaca bucle son así los ovillos y en un ovillo son 140 metros no sé si ya es suficiente 21 necesitaremos al final del vídeo ya vamos a saber y debajo del vídeo podrás encontrar con tenga estado al final 80 por ciento de alpaca y 15 por ciento de lana yo quería combinar con otra hebra merino que tengo pero al final decidí tejer con doble hebra de la misma lana para porque he probado y no me ha gustado y así con doble hebra también voy a utilizar el ganchillo número 3 como veis el grosor a ver dónde está mi regla el grosor más o menos son como tres milímetros pero bueno esto no importa mucho porque ya en función de los centímetros que vamos a tejer ya te vas a enterar pues para empezar te hace falta saber tu circunferencia de cabeza en mi caso 55 centímetros mi circunferencia de cabeza estos 55 centímetros hay que dividir en 3,14 y restar un centímetros 3,14 es un número fijo es un número pi esto nos hace falta para saber el diámetro del gorro es decir el círculo hasta donde vamos a tejer pues en mi caso son unos 16 centímetros es lo que vamos a tejer y en función que vamos avanzando pues vamos a seguir explicando paso a paso para empezar tenemos que hacer cuatro cadenetas pues dejo aquí un poquito aprieto un poco y hago 1 2 3 4 por supuesto esta lana es así de poco ya no vais a ver mucho así que vais a tejer solas el círculo hasta donde queráis y unimos todo con el punto deslizante si vais a utilizar pues alguno vídeo así como yo que es oscuro y además tiene bucle entonces yo pongo un marcador por aquí y ahora en este círculo que hay siempre vamos a tejer con puntos bajos esto no lo he dicho pues introducimos 8 puntos bajos entonces primero segundo tercero cuarto quinto sexto séptimo octavo porque tejo con ganchillo número 3 saber yo quiero que el gorro sea así firme como es el comienzo pues saco y aquí junto todo en círculo luego ya voy a ver los puntos porque he tejido con esta lana es para empezar difícil una cadeneta de subida y ahora en cada punto tienes que hacer dos puntitos entonces si tenemos 8 por 2 vamos a tener 16 no 1 2 3 4 5 6 7 8 más o menos 16 en cada punto hacer dos puntos entonces es primer punto segundo punto es 1 y así ocho veces dos puntos en mismo punto repites hasta el final de la fila cuando finalices ya empezamos vamos vamos a hacer aumentos es decir vamos a tejer dos puntos bajos 1 2 un aumento y así hasta el final de la fila otra vez aumentos son dos puntos bajos el mismo punto otra vez dos puntos bajos un aumento otro aumento y así repito hasta el final de la fila cuando terminas ya son tres puntos bajos un aumento cuatro puntos bajos un aumento ahora os dejo el esquema y vais a tejer según este esquema no hay más misterio porque ya imagino que sabéis tejer ganchillo tejemos cuánto tejemos yo voy a tejer hasta que me tengo 16 centímetros quizá no estará justo 16 centímetros ahora cuando termino os enseño cuántas filas me han salido en estos 16 centímetros y casi se enseña que me ha salido aquí justo 16 centímetros y he terminado donde 12 puntos bajos un aumento pasamos a siguiente explicación cuánto tejer recto más o menos esta altura son ocho nueve centímetros yo voy a utilizar nueve centímetros es decir si tú tienes dibujar aquí carita y este es nuestra base que tenemos más o menos tenemos cejas yo quiero que llega por encima de las cejas un poquito en mi caso son nueve centímetros de todas formas cuando vas a tejer tú podrás parar si no hace falta tejer todas las filas pues nueve centímetros tú tienes que saber ahora la muestra por ejemplo yo que hice es medir cuánto mide un punto y bueno un centímetro cuántos puntos caben en mi caso dos puntos bajos y en una fila es 0,5 centímetros ya tengo una fila en función de este desarrollo todos los cálculos 9 centímetros son 17 filas que voy a tejer vale pero aparte de tejer esto ahora tenemos como os comenté 12 puntos bajos más aumento total son 84 puntos que tengo yo tú puedes tener tu número de puntos no pasa nada esta es nuestra circunferencia de la cabeza y nuestra circunferencia de la cabeza como yo os comenté antes yo tejo para 55 centímetros que tengo que hacer 55 multiplicar por dos puntos bajos para saber cuántos puntos hay aquí y a mí me sale 110 puntos de estos 110 puntos y hoy restos 10 por ciento porque si no estará muy muy suelta y bueno si tienes pelo muy rizado o mucho volumen de pelo entonces quizás no te hace falta restar estos centímetros pero bueno si tiene no tienes pelo normalito como tengo yo por ejemplo si yo resto estos 10 centímetros para que se ajuste mejor a la cabeza y si restos 10% me salen 99 puntos este número de puntos tiene que ser divisible entre 6 yo en principio porque ya lo he probado quería bueno porque ya he tejido quería redondear a lo alto pero ya me pareció muchos puntos así que yo redondeo a lo bajo redondeo hasta 96 puntos entonces aquí yo tendré que tener 96 puntos tengo 84 pues cuántos puntos hay que aumentar pues fácil 96 menos 84 10 6 menos 4 12 puntos es decir dos veces dos veces por 6 puntos porque ya aumentos hicimos en cada fila se aumentó 6 puntos en que filas pues esto ya podéis hacer y decidir vosotros aumentos porque tenéis que hacer dos aumentos pues tejes x filas recto haces aumentos de 6 puntos otra vez tejes x filas recto y haces aumento por más o menos puedes distribuir si tú vas a ver que te quedas corta puedes hacer una fila más con los aumentos o parar después de la primera fila de aumentos esto que también depende de la lana que tú tejes pues si yo aquí tenía 12 puntos bajos aumentos por ejemplo en la fila 17 pues mira 5 por ejemplo en la fila número 5 y 10 voy a hacer los aumentos y 7 filas voy a tejer recto entonces aquí entonces 13 puntos bajos más aumento y repetir y aquí voy a tener 14 puntos bajos más aumento y voy a completar 17 filas y os enseño más o menos que ha salido en chicas es lo que me ha salido aquí como después del círculo principal yo no tejí por primera o segunda pared así de del punto me ha salido como más uniforme el garrito es decir no se ve el traspaso pero también se puede hacer para que se vea este borde tejer por el parte trasera así del punto entonces si vas a ver como un borde así la capa por encima y luego ya tejes así pues recto ya en teoría he terminado mis 17 filas y ahora me quedan hacer estos pues no sé no sé cómo se llama aquí en español pues estas cositas que del gorro y para hacerlo pues en mi caso será unos 5 centímetros está largo unos 5 centímetros pero también se puede hacer más corto todo depende de ti y son en mi caso 10 filas como se teje estos 10 filas la primera fila vamos a tejer no me tiende la aguja aquí yo nieto debajo de todo el punto sino por una pared por delanteras y por el mitad simplemente el mitad pero como es la de bucle tampoco se aprecia mucho y aparte se hacen los aumentos aumentos se hacen en cada segunda fila entonces 1 2 3 4 5 en cada segunda fila en primera fila vamos a hacer aumentos en segunda fila no vamos a hacer aumentos en tercer aumentos etc como se hacen aumentos igual que antes si hemos terminado bueno en mi caso yo terminando en 14 puntos bajos aumento entonces aquí yo tengo que hacer 15 puntos bajos aumento siguiente 16 puntos bajos aumento 17 18 y terminaré con 19 puntos bajos más aumento si te gusta más que sea más así más inclinado así entonces se puede hacer incluso los aumentos en cada segunda en cada tercera fila es decir una fila con aumentos dos sin entonces no te va a gorrito estar así si no va a estar así un poquito este trapecia se cambia forma así ahora va a estar así y luego así es todo experimentar un poquito pero tampoco le voy a enseñar cómo se teje única cosa que os aconsejo cuando hacéis aumentos por eso por ejemplo 15 puntos bajos aumento cuando toque el siguiente debe de hacer 16 puntos bajos aumentos hacer primer aumento en el medio por ejemplo así los aumentos estarán un pelín distribuidos y yo pues empiezo así por parte delantera del punto y ya empiezo con mi primer punto segundo punto tercer punto etcétera y un aumento igual que antes pues aquí no hay mayor misterio que tejer no pues voy a seguir a continuar con cuando termino 5 centímetros os enseño pues en penúltima fila aquí 10 filas en fila número 9 va a haber aumentos y la fila número 10 os enseño pues bueno se teje todos los puntos pero quizás voy a introducir una cosita que para que borde esté más firme chicas al final he finalizado y he modificado un pelín a ver cuando yo empecé tejer como se explique 15 puntos bajos aumento como ya tenía aquí más puntos es que el borde no salía así como veis salía pues es muy 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 inclinado a aquí más planito entonces ya he modificado como yo tenía 96 puntos aquí abajo 96 se divide perfectamente entre 12 entonces en fila 13 57 hice los aumentos y luego he parado desde 7 hasta el final hasta la fila número 10 en fila 9 no hice aumentos tejer recto esto puedes saber si tú tejas también a ver es más que nada experimentar no es que explicas mal no explicas mal pero yo con de vista como sienta no me gustó mucho así que he decidido modificar y hacer aumentos en plan más frecuentes un poquito es la diferencia si tú aquí tenías menos puntos y tejas para bebé entonces si él el concepto puedes utilizar el mismo tantos veces que has parado y en aumentos donde has parado luego sigues así aumentando si has parado en 12 puntos más aumento entonces aquí empieza 13 puntos aumento 14 puntos aumento etcétera vale los bordes cuando ya he tejido aquí tengo 10 filas pues yo tenía esta cosita es como una cosita para pescar o para sujetadores a para corset también no no sé cómo se llama en español pues me olvide yo tenía esto entonces última fila cuando yo te he con bueno tejido cuando hice con ganchillo pues yo introducir introduje aquí pues esta cosita en última fila y bueno como unirlo unirlo pues ya al pedir ayuda a mi hijo que me sujeta así y con un mechero o con pues nada cerillas un poquito con calor pues ya he unido por aquí mi unión así está aquí un poquito al final vez no no sale muy recto porque ella es muy gruesa esta cosita y sale así pues bueno esto para que sepáis también se puede introducir pues otras cositas y no sé como vosotros queráis y última fila de cuando ya tejí una fila está la décima con puntos bajos la última que hice es tejer una fila introduciendo un ganchillo en la fila anterior no en fila número 9 perdón fila número 9 yo introduje esta cosita en fila número 9 pero si no has tejido pues no tienes tampoco pasa nada así que veis el borde está más firme y el fila número 10 yo he terminado no tejiendo así debajo de cada punto haciendo puntos bajos sino introducir ganchillo en la fila anterior y así haciendo puntos bajos introduciendo ganchillo en fila anterior así ha salido más gruesa también lo que cuando termina es lo que podéis hacer todo depende de lana es por supuesto bucle puedo hacer cualquier cosa y no se nota también por parte está ir después cuando se termina aquí se ve un poquito yo iba con el punto deslizante así introduciendo un ganchillo por este lado por otro lado no me ha gustado porque veis quieres no quieres se ve así como rayitas y yo los veo porque yo sé que yo lo hice y aquí también lo veo por este lado veis no se ve nada pero se verá como costura si tú tienes la analiza incluso es mucho mejor porque vas a ver dónde está la fila con lana así de bucle te puedes perderte un poquito pero bueno no pasa nada es la cosa que si quieres reforzar un poquito puedes hacer como un par de filas por ejemplo aquí en el mitad en el mitad pasando con punto deslizante por cada lado y aquí yo puesto handmade para que yo sepa dónde está el final del gorrito que donde está pues esté por lado de la nuca dinamos por lado trasero de la cabeza y pues nada chicos aquí el gorrito está finalizado pues como veis ya está sujetando se está bastante bien incluso se podría quizás hacer una fila menos aquí pero bueno a mí no me desagrada como sienta bastante agradables será súper calentita hacer alpaca esto sí sin duda alguna en españa poco probable que la voy a utilizar pues bueno tampoco tejido para mí no lo sé quizás la pondré en la venta porque ya simplemente quería intentar y probar tejer este gorrito y para que borde no esté digamos así muy levantado esté muy plano que se siente bien en la cabeza pues con todo esto os deseo chicos felices creaciones que os salgan cositas bonitas y si pues si vais a tejer y quieres compartir las fotos pues puedes etiquetarme en instagram así veo qué creaciones te van a salir pues os deseo como repito felices creaciones y pues nos vemos en próximos vídeos